¿Qué onda gente? Yo soy el hijo de Marta y el día de hoy tenemos un invitado especialísimo. Nos acompaña Leandro Carrijo del FC Juárez. Hoy nos encontramos en la instalación del Soccer Pool. Ellos tienen un concepto diferente aquí en Juárez. Prácticamente son mesas de billar pero con soccer combinado. Entonces traemos a Carrijo, le tenemos ahí unas preguntas y unos retos. Vamos a ver si el profesional le gana al gordito Mateur. ¡Acompáñenos! ¡Jajajaja! ¡Este será tu final! Bien, ¿qué nos tocó? Un pastelazo. Me tocó pastelazo, vamos con la producción a que nos lo prepare. El hijo de Marta por cumplir primer reto. Pastelazo con crema de afeitar. Dale Carrijo, con cariño por favor. Están echando paro. Gracias, gracias, gracias por el paro. A ver, a Carri le tocó cantar una canción en el karaoke. Me siento emocionado. No sé si todo ha pasado que se pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Es que lo que siento no se puede comparar. Y si te ves que en mis ojos rojos se te burlas no me enojo. Y yo solo sé que de ti me enamoré. ¡Corre! Se prepara, tira. ¡Gol! ¡Ching! Para la verdad, tres huevos. Nada más tengo dos, wey. Una, dos... ¿Usas groserías mexicanas? En el partido nada más para chingar a los otros equipos, pero... Sí, sí, dicen que siempre lo que aprende primero son las groserías, ¿no? ¿Y cuál es la que más usas en el partido? No, 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 es... ¿Con qué empieza y con qué termina? Con P. ¿Y termina con Uto? Tiro al blanco. ¿Tiro al blanco? Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Vean, vean. Vean como lo disfrutan. Mira. No, 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 no. Nooo. O sea. Fue intencional o fue churro, voten por favor. Muertieron a la peño. Así que ya jugué los huevos y ahora voy a morder el chile. Jajaja. ¡Jajaja! ¿Te gusta el chile o qué? Pues... Pues el jalapeño más o menos. ¿Para mordir? Eh... Sí, prefiero morder que chupar. Jajaja. Mordido. Ahí va. Me ha mordido comérmelo. Ya me lo escumí ni pedo. Ahí está, cumplido. Sigo. ¡Uh! Ya me tocaba una. Carrijo. Si no existiera Bravos, ¿en qué equipo de la Liga MX te gustaría jugar? Una de los equipos que... Ya jugué en contra y... Estuvo ahí. Quería que... Sería el Santos Laguna. ¿En el Santos Tudere? Sí. O sea... Por dos, tres partidos que hicimos en contra de él. Por las instalaciones. De todo lo que... Conocí ahí. Entonces... Fue la única. O sea, un equipo que conocí. Y creo que... Me quedaría bien. Estaba rezando que no pierdas unos de amarillo que me caen mal, pero... Gracias. No, no, no. Conste que dijo... Si no existiera Bravos... Porque es para que... No, dijo que se querían a los Santos. No, saquen chismes. Tírele. Bueno. Reto otra vez para mí. Gracias por meter una mía. Metí una mía de rebote. Comer alitas picosos. Está buena. ¿Cuál está el picoso? El picor... El picoso le ve. ¿Más picoso es el jalapeño o es el alita? No, la alita. No, la alita. Jalapeño está dulce. Ah, ok. Muérdele. Esperaron el chile porque sí que le mentí. No está tan picoso. No, no está picoso, eh. Me fue bien hasta eso. ¿Cuál es tu burrito favorito y de dónde? Mira. Yo lo comí un burrito una vez y no a... Y no sé a Chihuahua. Ajá. Por dónde está... Villahumala. Exactamente. Ahí se lo comí uno. El que traía el queso... Asadero. Exactamente. El queso asadero. Esto me gustó mucho. ¿Fue con algún guisado especial o no te acuerdas? No, puro queso asadero. Porque decían que los guisados ya traía un poquito de picante. Entonces no comía picante. Y entonces pedí puro queso asadero. Bien. Está entrenado para hacer esto. Va a tener que dar una vuelta a la cancha en patito. Ahí va. Vuelta a la cancha. Corre, Carrijo. Corre. El patito con la pelotita maría. Es un patito hecho bola ese. Dos. Hacen cua 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 cua. A veritar va a ser el patito lo que ama sus tomas. Hacen cua cua cua. Esa es el hermano patito. Mira nada más. Bien. Cuántas tatuajes y cuál es tu favorita. Yo tengo dos, tres, cuatro, cinco tatuajes. Ok. Y la favorita que tengo... Eres tú y tu hija. Exacto. He visto muchas fotos parecidas. Es yo y mi hija. Entonces, esta acaba de hacer hace siete meses. Ahí en mi ciudad con un amigo, Diego. Y esta es mi favorita. Viene. Concentrado. Ya. Me tocó echar karaoke a mí. ¿Y para qué? Me hace sufrir. Ya me mojé, cabrón. ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Venga. Y ni nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor. Solo tiene que burlar al portero y anotará. Te haga la vuelta en la cancha en patito. Comer una alita picosa. Está un poquito más picocita. No están así picosotas y comible están buenas. A ver. ¿Confías en la producción? Sí, pero esto no, ¿no? Sí, sí. Ese sí, ¿no? Es el tiro al blanco. ¿Quieren que yo lo ejecute? No. Aparte soy malo. Una. Dos. Tienes. 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 Vamos a terminárnoslas. Ya los retos ya los dejamos pasar, ya los fusilé, ya los retos ya pasan. Ah, claro. El estadio que más... ¿Te gusta visitar? Visitar. Uno que me tocó hace dos, tres meses que fue el Azteca. Ajá. Y tuve la felicidad del primer partido en Azteca a marcar un gol. Entonces, el fútbol, todo, todo lo que gira en torno del fútbol es histórico. Y el Azteca es un estadio histórico. Y marcar un gol ahí y todo eso así, para mí, mi personal, o sea, voy a llevar toda la vida. Ok. Y aún más ganando en América después en penales. Entonces, son partidos que te marcan y que te puedo decir yo, por ejemplo, puedo decir a mi hija, ah, un día esté ahí viendo un partido y dice, ah, mire, el papá hizo un gol acá y ganamos un partido que puedo compartir con mis familiares una parte de mi vida. Malabar a tres huevos. Los tres huevos no, pero ya hay que hacer los tres, pero te pueden detener con las pelotas. Bueno, gente, esta fue una entrevista y retos con Leandro Carrijo. ¿Algo que le quieras decir a la raza? No, nada más que agradecer a ustedes y apoyarnos siempre. O sea, a la staff que es nuestro Cameramels Summit, que siempre está ahí constante con nosotros. Y tú también por el trabajo que hace con la página de los hijos de Marta. Entonces, siempre agradecer y que van a los partidos. Acompañen nuestros partidos, vayan a apoyarlos. Yo soy el hijo de Marta, estuvimos de Soccer Pool. Vengan a visitarlos, vengan a probar su comida. Está con madres. ¡Cáiganle! ¡Hasta la próxima!